Bukele contraataca a Petro ¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa? No entiendo su obsesión con El Salvador Le respondió Nayib Bukele a Gustavo Petro La pelea tuitera de Gustavo Petro, presidente de Colombia con su homólogo El Salvador, Nayib Bukele tuvo un nuevo capítulo este jueves Todo empezó cuando Petro citando una nota de CNN escribió lo siguiente Mejor que hacer pactos del gobierno por debajo de la mesa es que la justicia pueda hacerlos encima de la mesa sin engaños y en búsqueda de la paz Según el artículo en cuestión, fiscales de Nueva York sostienen que detrás de la reducción de las tasas de homicidio en El Salvador hay un pacto que presuntamente hicieron altos funcionarios de Bukele con los jefes de las bandillas para que parezca que la mano dura del mandatario está funcionando Gustavo Petro parecía estar aprovechando esa noticia para defender su iniciativa de paz total y el proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales que ha recibido críticas por parte incluso del presidente del Senado Roy Barreras y comentarios de la Procuraduría General Cristian Guevara, William Soriano y Alicia Rivas diputados de El Salvador respondieron al tuit de Petro recordando el caso de su hijo Nicolás Petro Burgos señalado de haber recibido de forma irregular dineros que debían entrar a la campaña presidencial pensamos igual señor presidente Gustavo Petro supongo entonces que va a entregar a su hijo y a sus ministros a la justicia por hacer pactos debajo de la mesa recibir dineros ilícitos y no declararlos y negociar puestos de trabajo escribió Guevara el que no gobierna en casa mucho menos podrá gobernar una nación ¿qué opina de estos pactos por debajo de la mesa? admitió Soriano citando un video sobre el caso de Nicolás y llegó la respuesta de Bukele que tampoco desaprovechó la oportunidad para referirse al caso de Nicolás Petro pónganse de acuerdo primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de mejores condiciones además no entiendo su obsesión con El Salvador dijo el mandatario centroamericano no es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero todo bien en casa concluyó el presidente Petro se quedó callado y de nuevo por Twitter replicó que todo estaba bien en su casa y que respetaba la presunción de inocencia principio universal aquí el presidente no destituye ni jueces ni magistrados lucha por una justicia más autónoma y fuerte aquí en Colombia profundizamos la democracia no la destruimos cabe recordar que esta pelea entre presidentes empezó cuando Gustavo Petro criticó la megacárcel de Nayib Bukele lo que originó un cruce de mensajes sobre cómo combatir la criminalidad